Francisco Salado califica de mala noticia que España se quede fuera de la lista de destinos seguros de Reino Unido. Y es que el país británico ha elaborado una lista de países a los que sus ciudadanos pueden viajar sin necesidad de hacer cuarentena obligatoria a la vuelta. Entre esos países europeos se han incluido Portugal, Islandia e Islas Feroe, además de su colonia Gibraltar. Con esta decisión, si un británico desea viajar a España, nada se lo impide pero tiene que pasar cuarentena de 10 días al volver a Reino Unido, lo que puede frenar el número de visitantes a la Costa del Sol. Así lo considera Salado, que a pesar de todo se muestra optimista porque dice que es un listado que puede cambiar, por lo que si la incidencia en España baja podríamos entrar en la lista de destinos seguros para Reino Unido. El presidente de Turismo Costa del Sol asegura que los británicos están deseando venir porque las búsquedas a esta zona de la costa malagueña aumenta cada semana, Reino Unido supone el principal emisor de turistas para España, seguido de Alemania y Francia. Solo en 2019 nuestro país recibió 18,1 millones de británicos.